Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, muchas gracias por darle click a mi video. Yo soy Lucy, te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Hoy les traigo una preparación de unos queques que hace un tiempo les prometí. He utilizado en esta ocasión harina paladera y este es el resultado de los queques. ¿Quieres ver cómo se prepararon y cuáles fueron los ingredientes? Entonces adelante con el video. Para quienes son nuevos en mi canal, esta receta ya es muy conocida aquí, solo que en esta oportunidad estoy utilizando harina sin preparar, ya que es lo que más me preguntan aquí en el canal. Entonces, dado la oportunidad, les estoy grabando para que ustedes vean los resultados. Lo primero que yo voy a hacer es colocar en un bowl, con la ayuda de un colador o cernidor, parte de la harina y voy a añadir también un poco de polvo de horneal y voy a cernir. Es importante que ciernas para que retires ciertos gránulos que siempre vienen en la harina. Yo recomiendo cernirlo tres veces, mínimo una vez. ¿De acuerdo? Aquí ya agrego en dos partes, como ustedes están viendo acá, el polvo de horneal en el bowl y en el colador. Pueden hacerla de las maneras que ustedes desean, como más lo crean conveniente, pero es importante cernirla ya que va a tener aireado nuestra harina, porque recuerden que es sin preparar. Aquí a la leche le voy a agregar la esencia de vainilla, el ron. El ron es opcional y pueden utilizar cualquier licor. Yo les estoy colocando ahí dos botellas, porque cuando no utilizo ron utilizo pisco y es de esta marca, es muy muy buena y muy rica. Aquí voy a colocar los guindones, las chispas de chocolates, las pasas y las vamos a enharinar. Esto para que no se vayan al fondo de nuestro queque. Vamos a colocar nuestra margarina en este bowl. Esta batidora es de 6 cuartos o 5.7 litros. Me la regaló mi amiga Laurita Gaitán. Aclaro esto porque muchos me preguntan, Lucy, ¿dónde conseguiste tu batidora? ¿Cuánto te costó? Bueno, entonces un besote para ella, que fue quien me la mandó desde Estados Unidos. Vamos a cremar nuestra margarina a velocidad 6 por espacio de 8 a 10 minutos, dependiendo siempre de la cantidad de margarina que van a utilizar. Esta margarina es con sal. Estoy utilizando la marca Sello de Oro. Como estas batidoras Kitchen trae estas paletas, son las adecuadas para cremar. Sin embargo, si tú tienes una batidora de mano y dices, ah, yo no tengo esa paleta, entonces no puedo cremar. Si lo puedes cremar, solamente te va a tomar más tiempo, ¿de acuerdo? No te sobrepases con el cremado de la margarina, porque también por este error de pasarnos de tiempo, es que nuestros queques se apelmazan. No olvides, por favor, también rascar siempre las paredes del bowl, para que pueda cremar toda la marina uniformemente. Para ello vamos a utilizar una espátula o lo que tengas a la mano. Voy a bajar la velocidad para colocar el aceite, toda la cantidad, y seguidamente el azúcar. Voy a ir batiendo así a velocidad baja un poquito para que no salte lo que estamos cremando. Seguidamente vuelvo a remover las paredes del bowl para que toda la margarina se integre por completo con el azúcar. No va a quedar totalmente batido, pero sí necesitamos que se integren. Ya esto se va a solucionar, lo del azúcar, cuando ya estemos horneando. No se preocupen. Vuelvo a subir la velocidad a 6. También ustedes pueden jugar con la batidora. Por ejemplo, yo juego con las velocidades, tanto de la batidora como del horno. Lo del horno no lo quiero aclarar ahorita, pero sí les hago saber lo de la batidora. Si estoy apurada, yo le puedo poner a velocidad 8 o 10 o 9 y me va a tomar menos tiempo. Pero yo estoy haciendo así siempre a velocidad 6 hasta que me acostumbre por completo con la batidora a conocerla más y cuánto tiempo es que me demora de cremado. Con las batidoras de mano, sí, toman mucho más tiempo todavía, pero hay batidoras de mano que son potentes. Tampoco hay que discriminar por decirlo así de las batidoras de mano, ¿de acuerdo? Si ustedes están viendo, ya el color ha tornado a color crema y vamos a ir agregando los huevos. Para esto voy a utilizar el batidor globo, lo que va a permitir que los huevos tengan aire. Las claras van a aumentar. Voy a agregar todos los huevos de uno solo y voy a batir por espacios de 10 a 15 minutos. Yo he batido 10 minutos, ¿de acuerdo? Si le pones 15, perfecto, va a tener más tiempo de aireado. También puedes utilizar huevo por huevo si es que estás usando una batidora de mano, huevo por huevo y lo vas a batir 2 a 3 minutos. Es importante tener en cuenta que cada huevo debe pesar 60 gramos. Para quienes consiguen huevos pequeñitos, entonces deben poner uno a dos más. Tú debes sacar tu cuenta de cuántos huevos estás utilizando para la cantidad de harina. Y bien, aquí más de cerquita para que puedas ver la masa cómo está quedando homogénea. Está mucho más ligera. El color también ha cambiado. Ya una vez que hayamos terminado de batir los huevos, vamos a agregar la pizca de sal y vamos a batir por dos minutitos más. Un punto importante también a recalcarles es que yo estoy utilizando margarina con sal. Hay quienes me preguntan, Lucy, ¿puedo usar mantequilla? Por supuesto que sí. Solo que el precio del queque no va a ser el mismo. Va a ser un poco más elevado. Por lo mismo que la mantequilla es más carita. Pueden utilizar también todo lo que sea margarina en lugar del aceite. O pueden utilizar también solo aceite. Por favor, te invito a que veas los diferentes videos que te vengo compartiendo aquí en el canal para que puedas chequear y no te pierdas de nada lo que he venido preparando para ustedes, ¿ok? Esta parte la estoy dejando en tiempo real. Voy a colocar a velocidad 1 y voy a ir incorporando la harina. Tengo que ser rápida al colocar este ingrediente porque si no, activamos el gluten y nuestra masa se daña. Normalmente yo siempre lo hago a mano para mezclar los ingredientes. Y como ustedes están viendo, intercalo secos, líquidos, secos, líquidos y termino así con secos. Normalmente en otros videos yo empiezo con líquidos y luego los secos dicen que hay un orden. Yo los he hecho de las dos maneras y mis queques salen iguales. Pero bueno, entonces hay que agregar como lo están viendo hasta terminar todo lo que estoy utilizando. No lo aumento en la velocidad porque entonces ahí sí voy a valorar mi masa. Esto de agregar el licor a la leche es opcional como les dije porque puedes obviarlo y no va a pasar absolutamente nada. Porque a veces me dicen, Lucy, pero es un queque para niños. ¿Cómo puedo obviarlo? Si gustas, lo puedes obviar. Igual el licor en el horno, a la hora que se va a cocinar el horno, el queque, se va a evaporar. No va a tener ningún problema. Por eso es que el licor es opcional y puedes elegir el licor que tú desees. Después de haber batido, voy a agarrar el globo de la siguiente manera y voy a asegurarme de que la harina esté completamente integrada. Aquí ya voy a agregar los frutos secos. Miren la masa como ha quedado totalmente ligera, va a quedar suave. Para hacer primera vez, yo pienso que ha aumentado bastante la cantidad y ustedes mismos lo están verificando ahí. Los moldes ya están engrasados. Y voy a colocar la masa parcialmente mitad, mitad en cada molde. Y luego voy a hacer el tip de la cruz. Esto lo he enseñado en muchos videos. Esto para que los queques salgan sin cúpula o pancita. La espátula la llevo hasta el fondo del molde y voy esparciendo toda la mezcla de manera uniforme. Luego subo la espátula a mitad de la masa y hago lo mismo. Ya esto está comprobado en diferentes videos, muchas personas lo han hecho también y me han contado que les ha resultado muy muy bien. Si a ti aún no te sale esto del tip de la cruz, síguelo intentando. Si eres principiante, te sugiero que tengas una balanza digital para que coloques la masa igualmente en ambos moldes. Yo lo suelo colocar así, a pesar de que tengo la balanza digital. No me gusta depender de ella. Sin embargo, le sugiero que tengan una balanza. El horno ya lo tengo precalentando 10 minutos a 180 grados. Y aquí miren la masa como ha quedado bien bonita, ha esparcido bien en el molde esta pareja. Tratiendo dejar mucha masa en los bordes, en las paredes como se está viendo ahí. A mí me ha quedado muy bien, pero hay que tener cuidado porque a veces se suele quemar y los queques salen con olor a quemar. Ya tenemos el horno precalentado 10 minutos y vamos a colocar nuestros moldes en la rejilla de abajo. Si tú tienes un horno que tiene solo una rejilla y tienes el problema de que se queman los queques, puedes colocar abajo de los moldes una bandeja el cual va a permitir que no le llegue directamente muy fuerte el calor del fuego. Voy a dejarlo ahí transcurriendo el tiempo para que tú puedas ver cómo es que va elevando los queques. Es importante y siempre también les digo, pero como hay nuevos en mi canal de Pasadita, les doy muchas gracias por la suscripción. Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucy. Espero que les vaya gustando todo lo que les vengo compartiendo. Espero que se animen a preparar estos queques porque la idea es de que ustedes puedan emprender su negocio desde casa. Lo que yo les sugiero es no abrir el horno antes de los 45 minutos, pues puede entrar aire a los queques y esto hace que se baje. O tampoco no deben sacar los moldes y golpearlos porque también por lo mismo que están calientes se pueden bajar. Y ahora miren el resultado de estos queques. Díganme si no están preciosos, bellísimos. Yo cuando abrí el horno me quedé impactada. Están realmente bonitos, muy altos. Pensé que quedarían más bajitos, pero sin embargo están aquí, bien bonitos. Les di un chance de unos minutos más para el molde que está hacia el lado derecho porque en este horno últimamente el lado izquierdo es el que cocina más rápido y dola más rápido. Siempre muevan la puerta para que ustedes verifiquen así el centro del queque. Si ustedes ven que esta parte del centro está temblorosa, no usen el probador del palillo o el cuchillo. Tampoco toquen con sus dedos. Yo suelo sentir así el quequito encimita nada más y veo que está suavecito ya no lo toco. Y aquí introduzco el palillo de costado. Nunca lo ingreso ya directo. Y antes que me olvide, no utilices un cuchillo, de preferencia un palillo o una broche. Los queques se están horneando a 180 grados. También podemos hornearlos a 160, pero les va a tomar más tiempo de lo que está acá previsto. Yo ya les estoy grabando el tiempo de cocción, les he mostrado a qué hora lo he puesto hornear y a qué hora los estoy retirando cada momento. Y para enfríar más rápido nuestros queques voy a utilizar esta rejilla, lo cual va a permitir que entre aire por debajo del molde. Aquí yo lo voy a dejar unos 10 minutos para luego pasar la espátula por los costados con mucho cuidado. Y debo enfriar 10 minutos y después desmoldo. Como ves, mira, no tiene cúpula. Está perfecto. Sí o no. Y el color ni qué decir. Están muy, pero muy bonitos. Verdad, muy contenta con el resultado de estos queques. Este es el primero que he retirado y después saldrá el siguiente molde. Aquí voy a utilizar la espátula. Esta es una espátula escalonada. Es pequeñita. Me encanta esta espátula. Tengo otras, pero no sé. Tengo preferencia por esta. Me encanta. Ok, vamos a desmoldar de los costados así con mucho cuidado de no raspar el queque porque después tenemos ahí problemitas con eso. Y el siguiente tip que te doy porque yo soy así muy bondadosa dando tips es que salande es el molde de la siguiente manera. No hacia arriba, sino así en forma echadita como lo estás viendo. Esto para que se desprenda de la parte de abajo el queque. En caso de que se te olvide hacer esto porque a mí me ha sucedido y se ha quedado pegado el queque, lo que hago es prender la cocina y pongo a fuego directo el molde unos segunditos y listo. Se desprende automáticamente el queque. Bien, ahora ha transcurrido ya vieron el tiempo, ¿verdad? Esto ya se está calculando y vamos a retirar el siguiente molde. Ya está porque el color está más doradito. Apagamos la cocina, apagamos el fuego y tarán. Acá tienen el resultado de este queque. Precioso, bello, hermoso. Belleza de queque, de verdad. Bueno, mi gente bella, después de haberle mostrado el resultado de estos queques con harina panadera, vamos a ir con el siguiente paso que es la preparación de unos queques de chocolate húmedo. Así que no se pierdan los videos que voy a estar trayendo a continuación porque son la preparación para un pastel de dos pisos con la decoración de unos lindos patitos. Si ustedes ya quieren ver cómo fue la decoración, el paso a paso, no olviden darle un pulgarcito arriba para seguir compartiendo mis videos. Gracias por todos los comentarios que han dejado en mi comunidad. A todos los nuevos, les doy muchas gracias por estar aquí. No olviden ver la cajita de descripción porque les dejo varias listas de reproducción para que vean cómo es que he ido creciendo en la repostería, pero aún me falta aprender mucho más. Se despide su amiga Lucy, que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.